¡Suscríbete al canal! El último partido de Liga del Real Madrid, del Betis también, última jornada en el Bernabéu, Real Madrid-Betis, un partido bastante soporífero, pero se sabía que era un partido para acabar, para cumplir y un entrenamiento para el Real Madrid para llegar bien a esa final de Champions del día 28 de mayo, el próximo sábado, este no, el que viene, el próximo, y bueno, pues lo han tomado con eso. El Real Madrid ha salido con el 11 de gala, pues para tener ya un poquito de calentamiento, un poquito de entrenamiento, también incluso han salido desde el banquillo Camavinga y Fede Valverde, que también podrían tener minutos en el partido del próximo sábado, y bueno, lo dicho, objetivo cumplido, al final pues el Real Madrid ha logrado hacer unas despedidas importantes, que lo comentaremos ahora, en breve después de la crónica del partido, el objetivo también cumplido, de no acabar con ningún lesionado, ningún lesionado para el próximo destino que tenemos, y bueno, un Real Madrid que, pues lo he dicho, ha empatado a cero en un partido bastante aburrido, no he dicho que no hayan habido ocasiones, pero no han habido muy pocas, un Real Madrid que, bueno, pues ha salido con el 11 de gala, insisto, Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Casimiro, Modric, Rodrigo, Benzema y Vinicius, y que, pues bueno, ha disparado mucho el Real Madrid, pero tan solo 3 a puerta, ha rematado 17 veces por los 11 del Betis y 2 a puerta, con eso al final sentencia la Liga al Real Madrid con 86 puntos, el Betis finalmente sentencia con 65 puntos en el quinto lugar, un partido donde, pues bueno, ha empezado con ese doble pasillo muy curioso, el Real Madrid ha hecho primero el pasillo al Betis por el campeonato, bueno, por la Copa, mejor dicho, del Rey, por el ganador, y el Betis le ha hecho el pasillo al Real Madrid como campeón de la Liga, no, pues ya sabéis, incluso, pues se ha abierto esa pancarta, no, de París, donde el Rey de Europa siempre vuelve y ahí está el Real Madrid como próximo destino, no, próximo destino París, no, al final del partido, pues le han hecho una especie de ovación, no, con Marcelo, Isco también en su último partido, el que se ha borrado es Gareth Bale, que al final se cayó de la convocatoria cuando estaba convocado y Bale ni siquiera se ha despedido del Bernabéu, pues mira, pues ya está, pues vete a la verga, tío, ya está, sinceramente, gracias por todo, Bale, pero ya está, ¿no? Hasta luego. Y nada, ha sido un partido que tampoco hay mucho más que hablar, un partido donde, pues bueno, me ha gustado mucho, sobre todo cuando Camavinga ha entrado a la segunda parte, ha robado muchísimos balones, Ceballos también ha tenido minutos, Ceballos, Fede Barbera pues calentando motores también, Benzema que ha tenido las más claras, creo que del Real Madrid, activo Vinicius Junior, Rodrigo no ha estado tan acertado en el día de hoy, el centro del campo, pues bien, como siempre, ¿no? Normal, regular, Kroos un poquito, un poquito como hasta ahora, ¿no? Como hasta ahora la pregunta es, ¿pondríais a Kroos en la final de Champions? ¿Sí o no? O sea, esa es la curiosidad, me matan y aguanto. Y luego, pues bueno, Courtois ha mantenido la portería a cero, al final, pues lo he dicho, un partido que, bueno, que yo evidentemente, si fuera gratis, dudaría hasta si ir a este partido sabiendo que podría ser un 0-0 tranquilamente. Yo, la verdad, que me he equivocado en la previa porque pensaba que iba a haber un espectáculo para, yo qué sé, cerrar la jornada con espectáculo, ya que en la orden no se juega más nada, pues venga, pues que caigan y llevan los goles. Pero finalmente, pues han sido dos equipos que se han respetado, que había como una especie de tregua de no agresión y, pues bueno, un 0-0, que al final, pues mira, pues es lo que hay. No estoy ni enfadado ni mucho menos, sí que me he aburrido, la verdad, pero bueno, me he divertido con la audiencia, debatiendo en directo, comentando cositas y tal, y ha estado, pues ligeramente, esto, entretenido. Recordad que, pues bueno, mañana juega el PSG, último partido tal vez de Mbappé, ya lo veremos a ver qué pasa. Habrán cosas tochas seguramente mañana. Y el domingo, pues hay muchos partidos. Está la final de la Premier League, del Manchester City y Liverpool, donde juegan a la misma hora las 5. Luego está el partido del Mallorca, que se juega el descenso. Y luego está el partido del Barça, creo que es a las 10, ¿vale? El último partido del Barça, que tampoco ahí se juega nada. Pero bueno, aún así, vamos a narrarlo igualmente para que no os pueda fallar nunca. Ya sabéis que aquí me he tragado todos los partidos del Barça y del Real Madrid. Ahí estoy, ¿no? Y bueno, estamos viendo claramente, ya lo estoy viendo claramente en pantalla, donde han despidido mucho más a Marcelo, ¿vale? Han hecho una ovación incluso a los compañeros. Marcelo se ha dedicado a ver a la afición y todo esto, para que se despidan de él. Es evidente que Marcelo finalmente no va a continuar en el Real Madrid. No lo van a renovar finalmente. Y oye, me parece bien. Espero que le hagan una gran despedida como se merece a Marcelo, porque Marcelo realmente ha hecho historia. Estamos hablando que Marcelo ha disputado 16 temporadas, 545 partidos, 38 goles, 103 asistencias y 24 títulos. Es decir, lo de Marcelo es para, oye, quitarse sombrero y ponerse en pie y hacer reverencia, la verdad. Hacer reverencia con la trayectoria de Marcelo en el Real Madrid. La verdad, uno de los grandes. Así que nada, vamos a las notas a los jugadores. ¿Os parece bien? Como siempre hacemos. Como siempre hacemos. Courtois, sin nota. No ha hecho tampoco mucho trabajo. Le pondremos un 5. Mendy le vamos a poner un 6,5. Carvajal le pondremos un 6. Eder Militar le pondremos un 7. Nacho un 6,5. Modric le voy a poner un 7,5. Casemiro un 7. Kroos le pondremos un 5. Rodrigo otro 5. Benzema un 7,5. Vinicius un 7, perdón. Y luego del banquillo ha entrado Marcelo, que ha puesto buenos centros. Marcelo, por cierto. Marcelo le pondremos un 7. Fede Valverde le pondremos otro 7. Dani Ceballos otro 7, que también ha tenido alguna ocasión clara. Isco Dalcon ha tocado poca bola. Le pondremos un 6. Y Eduardo Camavinga le pondré un 7,5. Me ha gustado mucho Camavinga lo que ha jugado. Y en fin, aquí acaba la temporada del Real Madrid en Liga. Falta un último partido, que va a ser esa final de Champions en París. Tengo ganas, eh. Tengo ganas, tíos, la verdad. Pero bueno, paso por paso. Paso por paso. Todavía queda 8 días. Así que, bueno, tranquilos, eh. Tranquilos. Que esto vendrá. Que esto vendrá pronto. Me despido aquí, chicos. No va a durar ni 8 minutos esta crónica. Porque no va para más. Sí que estaré en Twitch. Ahora en JKC Life TV. En un rato, ¿vale? Para hacer Food Champions. Así que seguidme por ahí en Twitch, ¿vale? Seguidme y suscribiros cuando esté en directo, ¿eh? Si no, no cuenta. Nos vemos. Chao.